Hola y bienvenidos a Cien de Cine. Esta es la toma 1.18, marcada por acento británico. Keira Nailey protagoniza Nunca me abandones y Anthony Hopkins, el rito. Pero también tenemos el cine español con la mitad de Oscar, protagonizada por Verónica Echegui. Y Cine de Animación, con Nomeo y Julieta. Los alumnos de Hailsham son especiales. Ninguno hará otra cosa que vivir la vida que han planificado para vosotros. Llegaréis adultos, pero será por poco tiempo. Tenéis que saber quiénes sois y para qué habéis sido creados. Solo así podréis llevar una vida decente. Una vez desvelada la verdad, todo cambió entre nosotros. Tommy y Ruth siguieron juntos mientras duró el colegio. Siempre esperé que se separasen, pero nunca ocurrió. Sé que piensas que Tommy y tú habríais hecho mejor pareja. Pero lo cierto es que aunque Tommy te aprecia muchísimo como amiga, no piensa en ti de esa otra forma. Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de medio billón de posesiones demoníacas. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile. No es el diablo. Sino una niña muy enferma. No necesita un cura, necesita un psiquiatra. Fue un buen script y un buen director. No sé, es muy difícil dar respuestas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Cuando me estaba haciendo el director cuando me estaba haciendo, me dijo que quería hacer que hay una dimensión de este priest que hizo él muy humana y open a todos los espacios de sufríes. Y un poco de sufríes con sufríes con sufríes. Haciendo de sufríes con sufríes. que describe sobre su soledad y su vida en el que se pierde totalmente en Dios. Pero se vuelve y se vuelve a la luz de la luz de la luz de la luz. Y esas son las partes que me gustan, es expresar el hombre de la unidad con el mismo, con sus propias dudas. Y yo me gustó, ya si es, juro un experto. Y yo creo que en sí, pero me preocupa. Y recibe eso, me gusta. No, 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 no. Y la gente sepia a la audiencia el otro día, y el otro día, no, no. Y la gente, no, no. Pero yo creo que la gente toca, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me había dicho que tenía una hermana. Te he echado de menos. Yo también. Es guapa tu hermana. Dice que va a tener un hijo. ¿Un hijo? Con un extranjero. ¿Qué hay en un gorro? Porque el tuyo, ese azul, ha de ponerte verde quien lo lleva rojo. En cualquier caso, no debería ser motivo para distanciarnos. No, no debería. Ni yo mismo lo hubiera dicho mejor. Pero, bueno, Nomeo, has escuchado todo lo que he dicho. ¿Pero qué haces aquí? No lo sé. He venido para, pues, no sé. Solo quería volver a verte. ¿Estás loco? Si te encuentra mi padre, te enterrará en el jardín. ¿Encontrarme? ¿Qué dices? No sea ridículo. Acabamos de conocernos. En tu boda. Me da igual que haya pasado el día de mi boda, en un funeral, en mi lecho de muerte. Ha pasado. Estás casado con una mujer que está forrada y que tiene unas domingas preciosas. Infinidad de matrimonios se han sustentado en mucho menos que eso. ¡Ah! ¡Barnie! Lo tenías todo planeado, ¿verdad? Necesito echar un polvo. ¿Y cuando no, Panofsky? ¡Y dentro! Me he divorciado. ¿Pero se ha secado ya la tinta? Deja de ver. Después de todo lo que has hecho por perseguirme, podría confiar en ti. Haría cualquier cosa por ti, Miriam. No digas cualquier cosa. La vida es real, se compone de pequeñas cosas. Lamento, cavalheiros, mas o señor Kondo no está en condiciones de recibir visitas. No se trata de una visita, mi querido señor. Trata-se de una diligencia judiciaria. Tarde más, Anselado. No pertenece ya. Es tu desde que he visto. No diga eso. No pasa eso. No puedo. No puedo. ¿Dónde vas a dormir esta noche? Bárbara, te estoy hablando. Puedes perfectamente quedarte aquí. El secreto de la felicidad consiste ni más ni menos que en querer ser felices. Planteemos una pregunta. ¿Queremos realmente disfrutar de la vida en toda su primitud o nuestro instinto de autodestrucción es más fuerte que ese anhelo? ¿Cómo me voy a venir a vivir a un camping? Me deprime este lugar, me deprime esa gente. Esa gente es gente sin dinero. Como tú. ¿Quiénes viven aquí? ¿Quiénes viven aquí? Personas. ¿Quiénes viven aquí? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes viven aquí? ¿Quiénes viven aquí? ¿Quiénes viven aquí? ¿Quiénes viven aquí? ¿Esto es su casa? No, nunca era una casa cuando me vivía aquí. Vamos a terminar, como siempre, con un tráiler. En esta ocasión, la segunda parte de Fuga de Cerebros que deja en Inglaterra para irse a Estados Unidos. Nosotros nos vamos, pero hasta dentro de nada. Hasta la próxima toma. No nos estamos entendiendo. Vamos a ver, Primo, que yo ya te he dicho que no conozco al fallo Villadelese, que yo soy gitano y he venido a estudiar a la Universidad de Harvard. Tranquilo, cabra. Dile que venimos de un notable alto de ofro. Ya verás cómo cambia la cosa. Sí, las monitas cambian. Cuidado con estos que nos van a dejar el hojaldre como un bostezo, joder. Este año, los cerebros cruzan el charco. Fuga de Cerebros 2. Sin 3D. No lo necesitarás. Que me he quedado con tu cara.